Es muy importante que busques una consejería para comprar tu casa. ¿Por qué? Porque en la comunidad hay mucho fraude. También quieres saber qué tipo de préstamo puedo mantener para mi familia, cuánto mes por mes puedo pagar. Y lo más importante, siempre digo a las personas en la comunidad, es importante también, es un sueño para comprar la casa, ¿no? Pero lo más importante es para mantener la casa mes por mes.